El careo entre Dara y Arraf ha dejado una nueva polémica en el aire, después de Dara entender durante toda la noche que Arraf era cariñoso con ella detrás de cámaras y delante le ponía en aprietos para dejarla mal. Todos nos preguntábamos qué ejemplos puede poner a Dara para hablar de este doble juego de Arraf. Presionada por la situación, a Dara recuerda que su amigo le tiró almendras a la cara porque sí, Bosco sale en defensa de su chica, diciendo que la discusión la recuerda, aunque no lo demás, y Arraf se queda muy tocado viendo cómo le vuelven a querer dejar de agresivo con las mujeres. Han sido los mismos fans de a Dara los que han sacado a la luz esa situación que se grabó en vídeo. Durante una de estas semanas tensas de los amigos, Arraf preguntó al grupo si se podía unir a pelar almendras. A Dara, desafiante, le dice que desde cuándo se tiene que preguntar eso, y seguido vemos a Arraf pelando almendras y tirándolas a la zona en común. Momento en que a Dara cuenta que no le gusta que le tiren cosas a la cara, cuando ni le razó la mano. Arraf amenaza con irse del plató por no querer vivir una situación tan surrealista como que le acusen de agredir a su amiga. Ella le mira riéndose. Lo mejor de todo es que a Dara cuenta que todos estaban delante pero en el debate final ninguno alzó su mano salvo Bosco para contar qué es lo que vivió él en ese momento. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.